En una entrevista publicada en la revista estadounidense The American Prospect, el jefe de estrategia de la Casa Blanca, Steve Bannon, declaró que Washington está inmerso en una guerra económica con China, y prometió tomar medidas comerciales más agresivas, contra Pekín. Según Bannon, uno de los dos países va a ser hegemónico en 25 o 30 años, y alertó de que si Estados Unidos continúa como en la actualidad, perderá esa guerra comercial, y con ella la hegemonía mundial, en favor de China. Bannon evadó las crecientes tensiones con Corea del Norte, calificándolas como un evento secundario, y afirmó que Washington debe centrarse obsesivamente en su guerra comercial con el gigante asiático. Según Bannon, si Estados Unidos continúa perdiendo ante China, en solo 5 o 10 años, la situación será irreversible para su país. Para ganar esta guerra comercial contra China por la hegemonía global, la actual administración ha elaborado un plan de ataque contra Pekín, que incluye denuncias contra la presunta coerción china, en materia de transferencia de tecnología de compañías estadounidenses, así como contra otras prácticas comerciales chinas, como el dumping, es decir, ofrecer precios más bajos en los productos de exportación, que en el mercado interno. A inicios de semana, Trump autorizó una investigación contra China, por supuestos casos de robo de propiedad intelectual, lo que se ha considerado el pistoletazo de salida para una guerra comercial en toda regla.